Nuevo desafío, sí, nos toca el cuadrangular definitorio, digamos el segundo cuadrangular ya de la zona de clasificación donde nos toca Catamarca con tres equipos importantes, dos ya enfrentamos en Formosa, que es policial de Formosa y Tunuyán de Mendoza y se suma el que salió puntero, o primero digamos de esa zona que es Ateneo de Catamarca un rival fuerte, digamos uno de los a priori candidatos al igual que policial Ustedes ya los conocen, ¿dónde les va a tocar jugar y enfrentarlos? En Catamarca, en el club Ateneo, sí, vamos, primer partido el día viernes 19.30, jugamos contra policial mismo horario, día sábado, enfrentamos a Tunuyán, último día, en último turno, contra Ateneo de Catamarca 21.30 ahí vamos a estar, ya por el pase a semi Prepararse no solo en lo deportivo, sino también en lo físico, en cuanto al viaje que deben enfrentar, son varias horas Son varias horas, sí, sí, estamos en 860 kilómetros más o menos, es un viajecito duro pero bueno, de la mejor manera, ya lo hemos hecho varias veces, ya no tocó ir a Formosa, que también queda lejos hicimos la gira Tucumán-Salta-Jujuy, que es bastante más lejos de Catamarca así que bien, bien, ya acostumbrados y bueno, uno viaja antes viajamos el día, entrenamos el miércoles a la noche, ya la noche del miércoles partimos para poder llegar el jueves al mediodía, poder comer, descansar de la mejor manera, entrenar a la noche y poder afrontar descansado y de la mejor manera este cuadrangular Gracias por ver el video